Hay que insistir en la importancia de criticar la radio con cámaras y hay que celebrar tal vez algunos experimentos como este. ¡Cobre video! Yo, bueno, quisiera decir tantas cosas, después de tanto tiempo de no estar al aire, ahorita quisiera comerme hasta el micrófono. Pero bueno, con calma, con calma, con calma. El día de hoy tengo un invitado maravilloso. ¿Qué tiene que tener Landy para que tú sigas casado con ella, teniendo el trabajo y que andes entre bubis y pompas? Vaya, no es un mal comentario, sino porque es un shock, ¿no? Hacen un shooting y hacen un trabajo profesional y artístico hermoso en la revista Playboy. Pero pues bueno, estás entre montañas. Sí, mira, la verdad es que creo que mi esposa ha sido muy tolerante y nuestra relación está basada también en la confianza, ¿no? O sea, tu trabajo, ¿tú permites que tu esposa se inmiscuya, se entrometa en tu trabajo, opine, va a tus oficinas, está presente en los shootings? Totalmente. No me digas, guau. Totalmente. Y además, ella también se dedica a los medios. Entonces, bueno, conoce perfectamente mi relación con las artistas, con las celebridades, hasta dónde llego y hasta dónde ya no puedo pasar. Dejemos de lado los contenidos por un momento, pero aquí sí, como dices, en efecto se ve cierta intencionalidad de composición, de un set para televisión, de un encuadre en dos cuadritos. Hay algo de producción de tele. Y hay algo de producción de radio, pero entra un nuevo ingrediente que es como para que nos pongamos de pie y hagamos fiesta, que es internet. Esto se transmite por internet, es radiotv.mx y yo me siento muy contento porque es un experimento que le supo dar al clavo a la convergencia. Porque tú, al sintonizar esto en tu computadora, en tu dispositivo, estás en todos los medios a la vez. Desde la perspectiva de la tele, a lo mejor no tiene esta espectacularidad que podríamos encontrar en las grandes televisoras, pero por un ratito, solo por un ratito, es como si tú estuvieras en la cabina, en una cabina de radio. Y hay una sensación de dinamismo, hay una sensación de ritmo, hay un manejo de contenidos. No estamos hablando nada más de noticias, aquí estamos hablando de entretenimiento, de vamos a pasarla bien. Es un programa sobre lo que los hombres no dicen porque ya sabes que luego los hombres callamos algunas cosas. Es un experimento muy rico. Es un experimento muy rico.